Yo te dedico mis días para hacerte feliz, hoy me siento completo y solo es gracias a ti. Yo te regalo mis sueños, te dedico mi amor, quiero ser el guardián de tu fiel corazón. Yo te dedico mi vida y todo lo que soy, desde que tú llegaste mi mundo cambió. Yo quiero envejecer contigo y de tu mano mi amor.